1, 2, 1, 2, 3, 4 Alquimia Las Sonoras del 21 Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana tiene la cara bonita No sé bien que en Buenos Aires todos los pocos son buenos Pero no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no Pero cuando veo una habanera toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera, no sé si que voto la pelota Como Pina Areña y la Villa Areña, compadre La Cama Hueviana y la Santiago Era, compadre Y la Habanera y la Matancera, compadre Puerto Riqueña, Nicaragüense, salvadoreña, costarricense Venezolana y colombiana, con las peruanas que bailan más Las argentinas y las brasileras, con las uruguayas y las panameñas Dominicanas y las haitianas, con todas ellas quiero bailar Por eso les digo mi compadre Como Pina Areña y la Villa Areña, compadre Y la Santiago Era y la Matancera, compadre Arquínea Las honoras del veintiuno ¡Oye! Juancito Trucupay me dijo que tiene una fiesta por amar La toque con su tambora allá por la madruga Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular Tu vida Lo busca su mujer de noche, lo busca y no lo puede hallar No sabe donde se ha metido, no sabe de Trucupay Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular Tu vida Ay Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay Compadre Le gusta guarachar Tú dile Que Juancito Trucupay es un hombre popular Y le dice su mujer Compadre Que yo te voy a matar Tú dile A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular A ver de Juancito Trucupay es un hombre popular